Este martes, el Club Puebla confirmó la salida del portero uruguayo Nicolás Biconis, quien a partir del próximo torneo defenderá el arco del Mazatlán, luego de poco más de dos años de portar los colores de la franja a gran nivel. La salida de Nicolás Biconis debe ser considerada como un grave error de los franjes azules, ya que al plantel de los poblanos no le sobran jugadores de calidad comprobada como el arquero uruguayo, máxime porque la contratación del portero argentino Mariano Andújar se vino abajo. Además, al Puebla tampoco le sobran los ídolos, y Nicolás Biconis se había convertido en un gran referente de la franja, contando con el respaldo absoluto de la afición poblana, que hoy se muestra molesta con su salida. Contrario a otros ídolos recientes del Puebla como Matías Salustiza, el comportamiento de Biconis dentro y fuera de la cancha fue ejemplar, algo que tampoco es cotidiano en la franja, donde gran parte de los jugadores muestran poco compromiso con la institución. Además, el mensaje que deja la salida de Biconis es que la orden de su traspaso se dio desde las altas esferas de Grupo Salinas, empresa dueña tanto del Puebla como del Mazatlán. Con la partida de Biconis, el Puebla comienza a mandar malas señales a su afición de cara al armado del equipo para el Guardianes 2021. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!